PlayStation ha evolucionado mucho desde que se lanzó su primera consola de videojuegos hace 28 años. En esa época tenía tan solo 2 MB de memoria, lo que le permitía procesar unos 10.000 polígonos en pantalla y unos 224 píxeles verticales. Pero ahora con la PlayStation 5 y sus 16.000 MB y su procesador de 8 núcleos, se pueden tener más de 15.000 millones de polígonos a una resolución de 2.160 píxeles verticales y con muchos otros sistemas de partículas, efectos, iluminación e inteligencia artificial corriendo en paralelo. Esto si lo combinas con la tecnología de los nuevos televisores con paneles OLED o MiniLED que reproducen imágenes a 4K a 120 cuadros por segundo, pues es difícil no estar impresionado por el salto gráfico. Así que para poder aprovechar al máximo la consola, aquí les va una lista de los mejores videojuegos disponibles para PlayStation 5. Comenzamos con las dos entregas más recientes de God of War. God of War de 2018 salió en PlayStation 4 y es objetivamente hablando uno de los títulos más espectaculares de la última década. Y en la PlayStation 5 ahora lo puedes correr a una fluidez estable de 60 cuadros por segundo. De manera similar, su secuela God of War Ragnarok corre mejor en PlayStation 5 y hasta permite alcanzar una media de unos 90 cuadros por segundo si tu televisor soporta 120 Hz. Otra franquicia que está dando mucho de qué hablar en estas semanas es The Last of Us. Y en PlayStation 5 los dos videojuegos de la saga se ven más fluidos y definidos. Para una experiencia tan cinematográfica como la aventura de Joel y Ellie, la fielidad gráfica y la calidad de audio descomprimido son un factor relevante. Naughty Dog también lanzó varios juegos de Uncharted en la PlayStation 5. Uncharted Legacy of Thieves Collection incluía a Uncharted 4 y su spin-off Lost Legacy e incluyen texturas mejoradas que le sacan provecho al hardware de nueva generación. Otro favorito del público es Marvel's Spider-Man, que salió en PlayStation 4, pero sacó una versión remasterizada para PlayStation 5 que se ve espectacular con sus trazados de rayos de luz. Y es que es fascinante poder columpiarte por todo Nueva York viendo tu reflejo en los edificios. Y además el spin-off de Miles Morales también está optimizado para PlayStation 5 e incluye audio en 3D. Por su parte, Horizon Zero Dawn y Horizon Forbidden West ambos tienen modos gráficos que aprovechan la potencia de la PlayStation 5. La aventura de Aloy en este mundo dominado por máquinas gigantes, la mayoría del tiempo te presenta espectaculares escenarios y un montón de horas de juego tratando de completar todo lo que estos dos títulos tienen que ofrecer. Otro fantástico juego de mundo abierto es Ghost of Tsushima Director's Cut. La aventura de Jin Sakai rinde homenaje a las películas clásicas de Japón y la dirección de arte nos deslumbra con varios de sus paisajes. De ahí tienen juegos que son totalmente exclusivos de la PlayStation 5, como el difícil Demon's Souls, que es el remake del videojuego que inició la saga Dark Souls y Elden Ring, el innovador Astro's Playroom, que demuestra todas las capacidades del mando DualSense con micro vibraciones y gatillos que ajustan su resistencia. De hecho, este juego ya viene preinstalado en la consola de la PlayStation 5, así que todos los que tengan una ya deberían de haberlo jugado. Y también está el fantástico Ratchet & Clank Tariff Apart, que aprovecha la velocidad de carga ultra rápida de la unidad de almacenamiento de la PlayStation 5 para teletransportarte de manera casi instantánea entre diferentes mundos. Además, hay otros títulos semi-exclusivos que también están disponibles en PC, como el vistoso Ken Abridges Spirits, el videojuego del gatito llamado Stray, donde explorarás una ciudad futurista, el psicodélico Returnal, donde tienes que evitar lluvia de balas en un planeta alienígena, y el carismático Sackboy a Big Adventure, que se puede disfrutar con hasta cuatro jugadores y es ideal para disfrutar con toda la familia. Además, recuerda que con la PlayStation 5 también puedes jugar un montón de juegos multiplataforma, incluyendo Elden Ring, The Witcher 3, Final Fantasy VII Remake, Persona 5 Royal, Resident Evil Village, Sifu, Genshin Impact, Death Space, Death Stranding y los últimos Call of Duty. Así que si te acabas de comprar una PlayStation 5, o te la regalaron, o te la ganaste en un sorteo, y no sabías qué títulos jugar, pues ahí tenías más de 25 de los mejores videojuegos que puedes conseguir para esta consola. Vivo desde PS5, trayéndote lo extraordinario.